Muy buenas a todos, aquí os traigo la primera entrega de las dos guías del mercado de los equipos World Tour. En esta primera hablaremos de Movistar, de Lineos, EF Education Easy Post, Lidl Trek, los cuatro equipos franceses World Tour y el DSM, e iremos equipo a equipo incluyendo todos los rumores que han ido saliendo, además de la lista de los ciclistas que terminan contrato y los fichajes y renovaciones que ya han sido confirmados o anunciados oficialmente. Este sábado supongo que estará lista la segunda entrega y dependiendo del apoyo con likes, comentarios y demás que tengan estas dos primeras, quizás haga una tercera dedicada a los Pro Teams, a los equipos de segunda división. Os dejo por aquí mi ranking y análisis de los 22 equipos que participaron en el Tour de Francia de 2023, un vídeo que no ha funcionado muy bien, pero vamos ya con la guía. Empezamos con el Movistar, en el que tenemos 23 ciclistas que terminan contrato con el equipo a final de temporada y que estaréis viendo en pantalla. De todos esos, evidentemente alguno más continuará de los que aparecen en el bloque de renovaciones, pero si nos centramos en estos del bloque verde tenemos por ejemplo a Inés Rubio, que en principio podría llegar a formar una tricefalia con Carlos Rodríguez, si llega, y Enric Mas y renovará por tres años en principio, también renovará el estadounidense Will Barta, JJ Rojas una temporada más y luego otros hombres importantes del equipo como Fernando Gaviria, Iván Ramiro Sosa y también Iván García Cortina, el asturiano. En cuanto a las llegadas, hay varios ciclistas que llegarán al equipo, el caso de Carlos Rodríguez es el más notable, evidentemente la estrella del Ineos, que en un principio parecía muy claro que iba a llegar, pero ahora la cosa quizás esté más en un 50-50 entre el Movistar y el Ineos, independientemente de ello, cualquiera de los equipos le ofrecerá un contrato de 4 o 5 años. Luego tenemos también a Remy Cabaña, que en su caso está ya casi casi confirmado, al igual que el de David de Fórmulo, que vendrá para 2 o 3 años en principio. Y luego también tenemos por ejemplo otros muchos ciclistas de equipos pro-teams, de equipos de segunda división españoles, como es el caso de Pelayo Sánchez, que vendría del Burgos BH y que ya está casi casi oficializado por marca y otros medios. Y luego también, por ejemplo, Raúl García Pierna, del equipo Ken Pharma, antiguo campeón contra el Crono Español, o Xavier Miquel Azparren, que es el que más ha sonado del Euskal Teleuskadi. Y también incluyo aquí, en el bloque de llegadas, a Egan Bernal, porque salió una información del Aero Navarra, de que quizás se había hablado en los mentideros de los agentes de los ciclistas, de que se podría moverse, a pesar de que tiene el contrato con el Ineos, hasta el final de 2026, pero bueno, en principio, Egan Bernal no va a llegar al Movistar. Y en cuanto a las salidas, tenemos ya varias de ellas ya confirmadas, como la de Mateo Jorgensson y Carlos Verona. Mateo Jorgensson todo indica que será al Jumbo Visma, con otros 3 años, y luego Carlos Verona también se irá, en su caso, al Ineos, o al Sudal Quickstep, para apoyar a Benepoel. Otro nombre que posiblemente diga adiós al Movistar será Emanuel Erbiti, que muy posiblemente se retire, o quizás continúe un año, al igual que JJ Rojas, y luego otro es Max Kanter, que este año ha tenido que trabajar para Gaviria, ha tenido menos oportunidades, y está sonando para Alastana. Continuamos con el Ineos Granadiers, en el que tenemos muchos ciclis también que terminan contrato, al igual que en el Movistar, y entre las renovaciones tenemos 3 ya casi casi confirmadas, para 2 años más, la de Geraint Thomas, que siempre se dedica a salvar el equipo, en este caso en el Giro de Italia, su buen amigo, Luke Rowe, y también Jonathan Castro Viejo, después del pedazo de tour que se marcó. Otra posible renovación será la de Launas de Plus, que hizo un buen Giro de Italia apoyando a Geraint Thomas, y evidentemente está el caso de Carlos Rodriguez, que ya veremos si se quedará en el Ineos, o se acaba marchando al Movistar, como indican algunos medios españoles. En cuanto a las llegadas, tenemos varias de ellas, como es el caso de Tobias Fos, el antiguo campeón mundialista del año pasado, que no ha tenido una temporada muy destacada, pero vamos, que va a abandonar el Jumbo seguro, y el Ineos es uno de sus posibles destinos. Mientras al Carlos Verona, ya hemos comentado, que tiene que elegir entre el Ineos y el Quickstep. También están algunos jóvenes, como Antonio Borgado, que podría acabar en el Ineos, o en el UBI, aunque no se sabe todavía. Y también finalizamos con Víctor Lafay, que había sonado muchísimo para el equipo británico, pero finalmente este equipo se ha apartado de la carrera por hacer con sus servicios, porque el precio había aumentado el salario que exigían, y han dicho que no. Y en cuanto a las salidas, esta es la parte más importante del Ineos, porque va a haber una fuga de talentos muy, muy importante. Ya hemos comentado el caso de Carlos Rodríguez, si se marcha, pero también tenemos a Tao Geogian Art, que muy posiblemente se marche al Lidl Trek. También tenemos a Ben Talet, un jovencito al que no han dado muchas oportunidades, pero este año, por ejemplo, en el Tour de Noruega ha demostrado que tiene muchísima calidad y proyección. También tenemos a Dani Martínez, que en principio se irá al Bora, donde continuará haciendo su buena labor en las vueltas de una semana, y también tenemos a, por ejemplo, a Pavel Sivakov, que no ha tenido muchas oportunidades en el Ineos, y ahora, en vez de irse, por ejemplo, a la G2R, que sonó bastante, pues parece que va a acabar en el UBI, en el que tampoco va a tener muchas oportunidades más, pero bueno, ya sabrá el francés lo que hace. Y luego también el caso de Egan Bernal, pero como hemos comentado en la parte del Movistar, en principio no se va a mover del Ineos. Continuamos con el IF Education Easy Post, en el que también hay una gran cantidad de ciclistas que terminan en contacto con el equipo, y de ellos han sonado algunos que se irán y otros que podrían renovar con el equipo. En el caso de las renovaciones tenemos la ya oficial de Ben Healy, una de las grandes revelaciones o la gran revelación de temporada, luego también la de Alberto Betiol, que ya se está discutiendo según la cacheta de los sports si se quedará dos años más o tres, como indicó en el cuadro, y luego tenemos también la posible renovación de James Shaw, posiblemente el mejor ciclista del Tour del equipo, junto evidentemente a Nelson Paules, y Marijn Vandenberg, que es el sprinter del equipo. Avanzamos a las salidas, y tenemos el caso de Magnus Kort, que podría abandonar el IF Education, dirección al equipo de casa, al equipo escandinavo, al Juno X, y luego el de Julius Vandenberg, que aunque tenga el mismo apellido que Marijn, no están relacionados, y lo más posible es que su destino esté entre en algún pro-team. Y luego en el caso de las llegadas tenemos varios nombres que han sonado, el de Vincenzo Albanese, de Leolo Cometa, un gran recolector de puntos, luego también Michael Walgren, que volvería al primer equipo, y es que después de su caída que sufrió en la ruta Occitania de 2022, en Junio, se rompió varios huesos y demás, en 2023 ha estado corriendo con el filial, subiendo alguna carrera con el equipo World Tour, y en principio volvería, promocionaría al primer equipo. Luego también está el caso de Archie Ryan, un jovencito del Jumbo Visma, del equipo de desarrollo del Jumbo Visma, que ha sufrido una lesión de rodilla este año, que le ha impedido debutar en esa temporada, y en principio podría subir al IF Education, ya que desde el Jumbo no confiarían tanto en su recuperación y en su progresión. Y luego también tenemos la llegada de Darren Rafferty, segundo en el Giro Next Gen, y ganador si no recuerdo mal, del Giro del Valle de la Osta, que este hasta confirmado que se unirá al equipo estadounidense hasta el final de 2025. Continuamos con el Lidl Trek, que va a ser uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes en esta temporada, gracias a la inyección monetaria del Lidl, que ha traído un mayor aumento del presupuesto para cometer grandes fichajes. Entonces, si queréis, empezamos por los fichajes, en los que tenemos, por ejemplo, el caso de Tauge Oiganart, que abandonaría a Leneos y muy posiblemente acaba aquí. También se habló de Mikel Landa, Josula Razava, el director de rendimiento del equipo, confirmó que había habido conversaciones, pero en principio se irá al Sudal Quickstep con Ebenepoel. Luego también tenemos el caso de dos sprinters, como Jonathan Milan y Sam Bennett, aunque bueno, parece que Sam Bennett no llegará aquí, y el que sí que ha optado por el Lidl Trek sería Jonathan Milan. Y luego tenemos otros corredores de calidad, como el caso de Andrea Bayoli, reciente ganador de etapa en el Tour de Valonia con el Quickstep. Sam Oumen, que era una de las grandes promesas en cuanto a la escalada de Holanda, pero al final se quedó en poco, en más un gregario de lujo en el Jumbo. Y luego tenemos por ejemplo también a Roger Adria, que ya se ha confirmado que subirá al World Tour en la temporada, y el Lidl Trek es uno de los equipos más interesados en su fichaje, junto al Bora Hansgrohe. Y luego por ejemplo otros como el sprinter Simone Consoni, el veteranísimo Fabio Feline, que volvería al equipo. Y luego también el caso de Patrick Conrad, que es un buen escalador del Bora Hansgrohe. Ahora estaréis viendo en pantalla todos los ciclistas del Lidl Trek que terminan con otra temporada, y algunos de ellos renovarán, como es el caso del escalador Julien Bernard, en principio renovará y acompañará a Giulio Ciccone, que antes del Tour, si no recuerdo mal, anunció su renovación con el equipo hasta el final de 2027, uno de los contratos más largos dentro del World Tour, y luego tenemos dos gregarios como Dan Hullé, el gigante que está importante para Mads Federsen, y Antan Tolhueck, que podría continuar o podría marcharse por una temporada plagada de lesiones. Otras salidas confirmadas son el caso de Toni Galopan, que se retira del ciclo profesional, Filippo Baroncini, el antiguo campeón sub-23 en 2021, que se marchará al UAI o al Astana, o eso es lo que suena hasta el momento, luego tenemos Marcus Hulgaard, aquí puesto Marlos, disculpad, que se irá al Junio X, al equipo de casa, del que salió en 2021 camino al Lidl Trek y no ha hecho nada destacado con este equipo, y luego tenemos el caso de Kenny Lisson, cuya salida ya ha sido confirmada, aunque no el destino del pequeño escalador. Antes de empezar con los equipos franceses, os pediría que si os está gustando el vídeo, consideréis darle a like y dejad una suscripción al canal, que estamos muy cerquita de los 2.300 suscriptores, muchas gracias. Comenzamos el bloque de equipos franceses del World Tour con el AG2R Citroën Team, que en 2024 pasará a ser conocido como AG2R Van Riesel o AG2R Decathlon, debido a la llegada de la marca deportiva y el abandono del patrocinio de Citroën. Veremos que ciclistas renuevan en este proyecto, pero al menos ya tenemos las confirmadas de Clement Berthet y Félix Gall, que ambos cojaron una gran temporada y un gran tour de Francia, especialmente Félix Gall, que combatió la montaña y que hubo octavo en la general. Luego tenemos también la renovación del puncher Benoit-Cosnefrois, que había sonado para la Arkea, pero al final optó por renovar por el equipo francés. Y también tenemos el caso de Nanspetter, otro escalador combativo, y también de Oliver Naesen, un Oliver Naesen que en principio había sonado mucho su marcha, ya fuera al Lotto Destiny o al Inter Marseille, el Lotto Destiny para acompañar al Renault de Lee, pero en principio renovará, las últimas informaciones dicen que renovará con el AG2R dos añitos más. En cuanto a las llegadas, la inyección monetaria de Van Riesel y Decathlon habría provocado que el AG2R se interesara por ciclistas de la talla de Christophe Laporte, pero este al final acabó renovando por el Jumbo. Otra estrella que podrían traer sería Mikel Landa, pero ya veremos si acaba en el Lidl Trek, aquí, o en el Sudal Quickstep, que es lo que más suena actualmente. Luego también tenemos el caso de Víctor Lafay, y es que el AG2R es uno de los cinco equipos que se mantiene en la carrera por el vencedor de etapa en el Tour de Francia, y luego tenemos otros dos nombres, un classicómano muy reputado como es Dries de Bond, actualmente con el Alpecin, y ganador este año de la Antwerp Port Epic, y también Thorstein Train, ese escalador noruego que destacó muchísimo a la Dauphiné, pero que en el Tour sufrió varias caídas, fractura de codo incluida, y terminó el Tour de Francia. En cuanto a las salidas del equipo, tenemos dos retiradas ya confirmadas, la de Greg Van Avermaet, un gran classicómano histórico, y también la de Michael Schaar, un buen rodador, y luego tenemos otras como la de Never Naesen, pero en principio, como ya hemos comentado, renovada con el equipo, la de Laurence Naesen, que podría marcharse al Human Power Health, y también tenemos la de Geoffrey Wouchard, que podría reforzar el bloque escalador de Renko Ebenepoel, y la de Clement Venturini, que suena su marcha al Arkea Samsic. Y nos vamos precisamente al Arkea Samsic, equipo que en 2024 pasará a ser conocido como Arkea B&B Hotels. La llegada de B&B Hotels tendrá una grande inyección económica que permitirá realizar varios fichajes, como es el caso evidentemente de Arno de Mar, que ya está casi casi fijo, que acabará en el Arkea junto a sus compañeros del Egrupama de G, Ignatas Konovalovas y Miles Scotson. Evidentemente, los conflictos con David Godou, y al haberse quedado fuera de la selección del Tour de Francia, han pesado mucho la decisión del francés. Otros nombres que han sonado para el Arkea son Victor Raffei, ya que el Arkea es uno de los equipos en la pelea por hacerse con sus servicios, luego Vincenzo Albanese, que como hemos visto, podría acabar aquí o en el IF Education Easy Post, y luego tenemos Andrea Baggioli, que también estaría dudando entre el propio Arkea y el Lidl Trek, como ya hemos visto, y luego dos últimos, como el escalador Laurence Huys, del Inter Marse, y Clement Venturini, que vendría del AG2R. Estaréis viendo en pantalla los ciclistas que terminan contrato en el Arkea, que también son bastantes, y al menos sabemos que Warren Barguil, en principio, continuará el equipo, unas dos temporadas más, muy posiblemente, junto a James Biermans, que ya se fidelizó su renovación, pero luego en cuanto a las salidas, tenemos por ejemplo a de Clement Gousseau, que haría justo el camino contrario de Agno de Mar, Maxime Boué, que se retira de ciclo profesional, y Nasser Bouhani, que podría retirarse o marcharse a otro equipo. Es su intención continuar su carrera un año más, en el que podré disfrutar de una continuidad que no ha tenido este año ni el anterior, pero ya veremos si al final algún equipo se acaba interesando por su fichaje. Continuamos con el Cofidis, que anunció en las últimas semanas varias renovaciones, como algunos ciclistas muy importantes, como Guayan Cocard, que hizo un muy buen tour de Francia, Celus Nerrada, que es siempre muy muy fiable en este equipo, el combativo Antoni Pérez, Edith Finney, Pieta Legard, un clásico mano rapidillo, y también el escalador Hugo Tumir, que tampoco es muy destacable. Otras posibles renovaciones serían las de Benjamin Thomas, que muy posiblemente continúe dos años en el Cofidis, y también Víctor Lafay. Y es que, evidentemente, si bien tienen mucho interés de la G2R, de la Arkea y demás, el Cofidis quiere renovarle y ofrecerle una extensión de tres años de contrato, evidentemente con un salario muy aumentado después de su buena temporada. En cuanto a fichajes, se sabe que al Cofidis acabarán llegando unos 7 o 10 ciclistas nuevos al equipo, y uno de ellos ha sido confirmado hoy mismo, Alexis Gouillard, que ha firmado por una temporada después de pasar este 2023 en el campo amateur francés tras la desaparición del V&B Hotels KTM. Otro nombre que suena para incorporarse al Cofidis es el de Javier Romo, que vendría del Astana. Y en cuanto a las salidas, tenemos, como ya hemos visto muchas veces, la de Víctor Lafay, que podría abandonar o renovar con el equipo, la de Max Walzeit, que ya ha sido confirmada y que suena muchísimo para marcharse al Jake Cualula. También la de Simone Consoni, el Sprinter, que acabaría muy posiblemente en el Lidl Trek. También tenemos el caso de Rémi Rochas, que muy posiblemente se marche al Groupama FDG. Dos retiradas como la de José Rada y Pierre-Luc Perichon. Y otro ciclista, Jacques Vallée, que ya anunció que no quería continuar el equipo y que su agente buscase un nuevo destino para su futuro. Y finalizamos el bloque de equipos franceses con el Groupama FDG, en el que tenemos, por ejemplo, la renovación de Valentin Madoua hasta el final de 2026 y que fue anunciada en medio del Tour de Francia. Y luego también tenemos las posibles llegadas de Sven-Erik Bistrom, que vendría del Inter-Merchee, de Clément Gousseau desde el Arkea y de Rémi Rochas, como ya hemos visto, desde el Cofidis. En cuanto a las salidas, tenemos evidentemente la que haya comentado de Arnaud de Mar con sus dos gregarios, la posibilidad de Jake Stewart al Astana, y es que Vinokurov se ha interesado por él, pero hay que tener en cuenta que tiene contrato un añito más, hasta el final de 2024, así que veremos qué hace Vinokurov en este caso. También tenemos al último lanzador de Arnaud de Mar, Bram Belten, que no se sabe en qué equipo acabará, quizás siga a Arnaud de Mar en el Arkea o quizás no. Luego tenemos evidentemente las retiradas de Thibaut Pinot y de Matilda Dagnous. Y por último tenemos a Michael Storer, que no renovará con el equipo, tras dos años, en los que no ha sido muy destacado, especialmente si lo comparamos en 2021 con el DSM, que consiguió dos victorias en la Vuelta a España. Y el último equipo de esta primera guía es el DSM Firmenich, en el que destacan especialmente las llegadas y salidas. En cuanto a las primeras, tenemos especialmente la de Fabio Jakobsen, que no quería compartir calendario con Timberlí en el Quickstep, y que sabía que no podía sprintar en el Tour si el equipo se iba a centrar plenamente en Renko y Benepoel, y entonces ha optado por irse al DSM, y esto está casi, casi, casi confirmado. Y junto a él vendrán Timo Rusen, desde el Jumbo Visma, que no tenía muchas oportunidades en el equipo, y vendría como classicómano, y también como parte del tren de Fabio Jakobsen. Y luego también Geislem Reize, también del Jumbo Visma, y en su caso un escalador que destacó muchísimo en el Giro de Italia 2022. Y en cuanto a las salidas, tenemos ya varias confirmadas, como la de Sam Belfort, que muy posiblemente se marche al Borahans Grove. También la de Marius Merhofer, ganador de la KD Levan's Great Ocean Road Race, aunque no se sabe, el equipo acabará. Y luego también la de otros sprinters como Alberto Dainese, que muy posiblemente acaba en el Tudor de segunda división. El otro nombre a destacar es evidentemente Andreas Legnesund, que ya está súper, súper claro que acabará en el Juno X, es decir, que volverá al equipo en el que estuvo anteriormente, y terminamos con la renovación hasta el final de 2027 de Max Poole, que mostró su talento escalador, por ejemplo, en el Tour de Romandía, o en el Tour de los Alpes este año. Y con el DSM damos por finalizada la primera guía del mercado de los equipos WorldTour, en la que hemos revisado los equipos franceses, Movistar, Ineos, Lidl Trek, IF Education Easy Post y el propio DSM. Recordad que en unos días os traeré la segunda entrega, vamos a probar el sábado, el Temita la dedicada a los ProTeams, y muchas gracias por ver el vídeo. ¡Hasta la próxima!